Yo soy Carlos Batista. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué de grandioso hicieron? ¿Fueron de alguna parte? Yo fui a Villa Consuelo, donde Nancy Fior. Ahí la pasé tranquilito. ¿Dónde Nancy Fior? Villa Consuelo. ¿Nancy Fior? ¿Quién es Nancy Fior? Yo la pasé ahí en el Julio. La viendo. El Julio. Y yo a Di Ale. Jugando a Domino. Y yo jugando a Domino con Daniel Alcántara ahí. ¿Qué juega eso? Bruno Prado. Bueno, Daniel Alcántara juega a Domino de hobby. Sí. Tú lo juegas por necesidad. ¿Puede cuando le pasé el coro? Sí. ¿Va a pasar otro lado? ¿Va a pasar otro lado? Ay, qué bien. Yo tuve la suerte de estar por Cascana. ¿Qué bien? Fui a ver hasta a mi amiga y hermana, mi gran hermana Shakira antes de irse. ¿Qué fue ya? Sí, antes de irse. Por cierto, vi la habitación de Romeo. Ajá. ¿La suerte? Sí. La de Romeo. No. A mí me gustaría como vivir ahí. Ajá. ¿Vivir ahí? Vivir en esa. Yo estaría. En esa suerte. No. ¿Qué bien? A mí no me hablan de que la vida es buena como quieran. Ahí es que es buena la vida. Sí. Ok. La comodidad. En ese confort. Ahí es. Porque vivir en un rancho no va a vivir. No. ¿Cómo nosotros vivimos cómodos? Por ejemplo, ustedes que viven sacando agua. Cada vez que se nublan están sacando agua de la casa. Cojarro. Eso es vivir. Pero eso no lo tocó. Eso es río. Eso no lo tocó. ¿Qué te quiere? Si es malagrado. No, que ya está llorando. Y teniendo que remangarse la mano para entrar a la casa. No, no seas pendejo. No seas pendejo. ¿Eh? Eso es vida. No, eso es vida. Vida es esa de cacar. Sí. ¿Verdad? Que te lo hacen todo. Y te lo buscan todo. Estás ahí como un príncipe. Tú no vas a poner la presencia. Ay, qué bien. Ay. Debo decirle que Siempre Yo siempre me pongo una corbata nueva. No repito corbata. Pero cuando venía entrando Alguien me preguntó Que si esta era la corbata Que yo tenía la semana pasada. Ajá. ¿Recuerdan? Sí, sí. Que si era esta. Sí. Yo le dije que no. Pero lo dudó. ¿Recuerdan? Sí. La corbata que yo tenía La semana pasada Era una corbata Prada. Sí, sí. Una Prada. ¿Recuerdan? Sí, sí. Y dije que hay muchas corbatas Se parecen. Sí, verdad. Porque los diseñadores Se viven copiando uno a otro. Viven copiando los diseños. Y solo le ponen su nombre. Sí. O alguna variación tonal. Sí. Como es este caso Que está un poco más roja. ¿Ves? De la otra. Pero por ejemplo Otra otra de estas corbatas Vienen aquí. Ven, ven, ven. Que esta corbata es más cara que tú. Sí, verdad. ¿Quién va a dar Lo que cueste esta corbata por ti? Mira, mira ahí. La regalía de mí, mira ahí. Mira ahí. Es una corbata de punto Igual que la Prada. Sí. ¿Verdad? Ahí está el nudo Que ustedes van a ver Es el nudo Carlos Batista. Hacer un nudo así Es muy fácil. Y quien ve un nudo de esos Que se aparece en las redes Son muy complicados Y feos. Pero es un nudo así Centrado Ajustado Tiene mucho que ver Con la textura De la tela De la tela ¿Verdad? De la corbata Miren, pero por ejemplo Esto es una corbata Bosch Hugo Bosch Yo Si te ve esta corbata En el barrio Tú sabes que van a llamar La policía Van a llamar La policía Van a llamar La policía Porque La mala uso yo Una corbata Tan cara así ¿Verdad? Miren ahí Para que ustedes vean Ese es uno De los diseñadores Mundiales Del planeta Planetario Hugo Bosch A propósito de las redes Debe decirle que A mi siempre me gusta Escarbar Y hay un video Un video corto Que a mi me llamó Mucho la atención Y que me encanta De Nala Bogar Es una faceta Que poco conoce Pero es una hembra Manada La Bogar Una mamasota Nala Bogar Es una mamasota Bella Pero muy bella Vamos a ver este video Para que Para que vean Saca una de satélite De falta La para La para La para Ayer salí de visita Pero en busca de conquista Me traenaba una camisa Una pelu Pantalón Una gorra De los yanquis Con una gorra Marrón Yo me gabí En una guaguita De la que van por Yo me gabí En una guaguita De la que van por La pita Y como iba Aprestadita Pedí para De un par Que haya meses Que con aire En un banco De cemento O gas de ropa Se deshidrativa Ven que belleza Esa es la rabugada Pómalo otra vez Pómalo otra vez No se ha acabado Todavía Pómalo otra vez Porque vistas así Son muy buenas Para comenzar la semana ¿Verdad que sí? No esa vista fea Como la de ustedes La para La para La para Ayer salí de visita Pero en busca De conquista Me traenaba Una camisa Una pelu Pantalón Una gorra De los yanquis Con una gorra Marrón Yo me gabí En una guaguita De la que van por Yo me gabí En una guaguita De la que van Por la pita Y como iba Aprestadita Pedí para De un par Que haya meses En que con aire En un banco De cemento Gata En ropa 700 Y 200 Y los bolsillos Por si aparecen Un grillo Que quiera Desperdiciar Se tejejo Vio una diablona Que estaba Como quería Que después De un par De fríamente Estás viendo Con esa gracia Que la caracteriza Ese don aire Que tiene Y ese video Esa canción De Raymond y Miguel Con Mosa la para Que está en las redes Que hay un éxito Total Esa canción Y más después De esa participación De Nasla Bogar Que como todos saben Es una de las mejores Comunicadoras Que tiene La República Dominicana En este momento Y una de las más Bellas comunicadoras Que tiene La República Dominicana En este momento Y una de las mejores Actrices Que tiene La República Dominicana En este momento Ella Ahí está Nasla Bogar Bellísima Ahí Agarraron el cocodrilo Y no fue Medio Ambiente No Medio Ambiente Metió una brigada De más de 100 gente Según me dicen Allá En Sábanas Perdidas Y nunca pudieron Dar con el cocodrilo Al parecer No lo buscaron Porque el cocodrilo Andaba y lo veía Todo el mundo Y lo agarró Un señor Y se lo llevó Para su casa Un cocodrilo Que es más chiquito Que una iguana Más chiquito Que una iguana Ese cocodrilo Me lo he hecho yo En los bolsillos Y camino con él El cocodrilo Tiene suerte Que no se lo comieron Porque ese cocodrilo Digo Debo darle Debo darle mérito Y valor Al hecho De que el caballero Que es el de la El del poloché rojo Le agarró Al cocodrilo ¿Verdad? Porque nadie podía Dicke cogerlo Y ese cocodrilo Hasta un niño Lo agarraba Porque eso Ni muerden Ni dientes tiene ¿Verdad? ¿Usted no ha visto Esa iguana? Las iguanas En los campos Las iguanas Son más grandes que eso Y ese es un cocodrilo Sano Que no En el restaurante Si yo era Fue o se ve Y hay una Hay una Así mismo Aquí En madera En madera Y hay una iguana Hay una iguana Ahí que la están creando ¿Eh? Más grande que eso Pero y Ya eso era Y eso era Lo que estaba Aterrorizando Se van a perder Esto no tiene madre Oye eso me va Aterrorizar a mí ¿Eh? El espectáculo Que se montó Alrededor de eso Y hubo una manifestación De alegría Ese sentimiento General de alegría Que se expresó ahí Cuando agarraron El cocodrilo Es un héroe El que lo agarró Es un héroe ¿Eh? Un país con tantos problemas Y miren lo que Lo que Lo que Lo que coge El foco mediático ¿Me entiendes? Pero Con algo hay que Entretenerse aquí ¿Verdad? Ahora Lo que Lo que Medio ambiente Debe saber Y hacer Medio ambiente No es capaz Medio ambiente No es capaz De hacer un inventario De los animales Que hay en el país De los animales Domésticos Que la gente Tiene en su casa Ese cocodrilo Lo criaron En casa ¿Verdad? Y como lo crían En la casa Sale O manso O peligroso ¿Pueden entender? Entonces medio ambiente No es capaz De hacer un inventario De los cocodrilos Porque todavía No han encontrado La culebra De Jaina ¿No la han encontrado? Y esa culebra La ve todo el mundo En Jaina Es que es muy chiquita No, es la tierra Es la culebra No, es la culebra